Música Haremos de esta casa un lindo hogar Y aquí, juntitos todos, ayudándonos, será lo que soñamos Música Música Ayudamos todos juntos Música Si nos dejan, ayudaremos para siempre esta linda causa Música Si nos dejan, haremos muchas sonrisas Música Y ahí, juntitos los dos, cerquita de ayer, será lo que soñamos Si nos dejan, haremos una gran obra en este lugar Y ahí nos vamos, si nos dejan Música De todo lo demás Música 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 eso es lo que nos decimos aquí, el diario de la misma por mar, gente que tenga el valor y la fuerza para salir adelante en la vida aquí tenemos con nosotros una familia que son fieles descendientes de la familia Cojab y el señor Eduardo, el presidente de la República, la señora Covita que ayer les mande la familia y salud que desde el momento en que conocieron Yandra, Fabín y Yeladín decidieron hacer suje este proyecto y su entusiasmo no ha bajado y han apoyado incondicionalmente para que lleguemos a este gran día en el que inauguramos nuestras nuevas instalaciones la Casa de la Alegría y dirigidas en la parte Yeladín por la señora por la licenciada Rayasí y en la parte Yandra, Fabín por mi querida esposa Marra Escobel con su entusiasmo contagien a todos para que el niño y el patenada y se encubiertas todas sus necesidades que ayer les mande fuerza para seguir con esta loable labor siempre con el mismo entusiasmo Pocas familias logran tener una visión positiva a las circunstancias las cuales, por el lado, le presenta Sabotay creo que es un momento de agradecer, de admiración sobre esta familia Coen lo que don Eduardo nos ha enseñado y nos enseña es a dar con alegría no es el hecho de dar no es estrictamente dar y entregar y dar gusto a los demás y ver por los demás es la alegría de dar por ahí me apotáis el año pasado nada más a manera de ejemplo atendimos a más de 125 niños con 2.300 terapias y 10 pesos este año tenemos en el área de Galarín tenemos 190 niños esto es posible gracias a todos ustedes en el área de Galarín tenemos la filosofía de buscar el fortalecimiento familiar al lado de un gran hombre hay una gran mujer si no la policía verdaderamente al lado de un gran hombre de una mujer nos queremos manifestar que para la familia Cochab Falca es un gran honor colaborar con la institución Yad Rajamín en la enorme labor que desempeña para ellos lo más importante es el desarrollo y fortalecimiento de todo el núcleo familiar apoyando principalmente y en primer lugar a los niños y adolescentes en este espacio el cual fue creado y acondicionado especialmente para ellos se designará todo tipo de apoyo psicológico en todas sus áreas pedagógico escolar en aprendizaje en desarrollo físico en alimentación en actividades vegetativas etc. es vital importancia mencionar que ellos acuden aquí pero regresan a casa día con día a su núcleo familiar nosotros decimos que el mundo le vamos a dejar a nuestros hijos pero deberíamos pensar que niños le vamos a dejar a este mundo debemos de tomar conciencia y responsabilidad y formar mejores seres humanos apoyemos esta gran causa ellos son el futuro del mundo acerca justamente del nombre de esta institución Yad Bajamini yo creo que encierra toda la filosofía de lo que se hace aquí la palabra Yad que es mano también suma catorce pero cuando uno tiende una mano al otro y se estrechan las manos uno tiende una mano para ayudar sumaría catorce más catorce que es veintiocho que es koa fuerza ahí es donde huele verdaderamente la fuerza no solamente una mano pero cuando uno tiende la mano al otro ahí es donde se forma esa fuerza y siempre acompañado con Rahamim ese sentimiento de piedad y misericordia para ayudar para hacer el bien y justamente ya para acabar más que coincidencia estamos esta semana vamos a ver la plasham de Alotejá de Taneró y se va a plasham de Alotejá ¿qué significa la Alotejá? Dice cuando haces cuando vas a subir para prender las velas dicen nuestros caminos que la llama suba por sí sola ¿qué significa? uno prende solamente la mecha y después la llama sube quiero decirles que la esencia de esta labor tan importante que hace esta organización es justamente en esos niños tan puros que tienen tanto potencial muchas veces no se les prende la llama entonces lo que están haciendo es prender la mecha y la llama va a subir por sí sola desarrollar ese gran potencial y mantener siempre ese debut de todo de su futuro los que trabajaron en este proyecto los que lo fundaron los que lo apoyaron en su mayoría son kohanim ¿pueden creerlo? ¿pueden creer que la bendición más grande que nos están dando estos kohanim es esta institución? es una bendición para la comunidad de veras es la verdad más grande no solamente por el Shalom Bay sino por el de Jut y apoyar a estos niños desamparados y necesitados quiero bendecir de paso entonces también a estos kohanim que como dice ahí en el basur que así como ellos bendicen que se les testicen la bendición para siempre para la vida y salud para toda la familia le pusimos este nombre porque queremos que todo el mundo Hashem nos mande alegría y fiestas tan importantes como esta y que siempre haya shalom y paz en todos los hogares del mundo que Dios nos quiere y nos aprecia cuando estamos contentos no cuando estamos enojados me queda por decirles que ayer fue en la plaza de Nassau en la plaza de Nassau dice que Dios nos está bendiciendo pero nos bendice cuando estemos contentos y al final dice que haya shalom sino no hay alegría pero va a haber shalom y va a haber alegría en esta casa y si está la gente contenta Dios nos manda todo lo bueno aplausos ¡Gracias!